¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? El día de hoy, pues, como muchos ya sabrán, hace como tres o cuatro días, no, como dos o tres días atrás, dependiendo cuando estén viendo este video, capaz lo subo, no sé, salió el nuevo parche 2.207 dentro de Geometry Dash, y pues, agregó varias cosas, como el BAUD y solo eso, no sé si agregó algo más, y bueno, yo sé que la gran mayoría están aquí pues para, pues porque, sí, hubo un parche nuevo, agregaron algunas cosas, pero pues como sabrán, Geode, Meahank y los mods, y básicamente lo que mantiene vivo el juego, se fue a la mierda, así que bueno, les voy a enseñar, pues, cómo recuperar eso el día de hoy. Bueno, no enseñar, sino cómo instalar, ya que, pues, lo van a tener solo para descargar, ya no van a tener que complicarse mucho. Anteriormente, para volver a una versión antigua, tenías que hacer un downgrade, es decir que tú estabas en 2.2, por ejemplo, y querías volver a 2.11, tenías que meterte a la consola de Steam para poner unos comandos y unos IDs que te permitieran volver a la 2.11, 2.11, perdón. Pero en este caso, pues, lo he hecho así, pero al mismo tiempo no, porque ahorita les explico. Ahorita estamos en la actualización 2.207 de Geometry Dash, y a lo largo de la travesía de la 2.2, ha salido un mod popular que todo el mundo conoce, que es Geode, que es la base de modding a lo largo de todo el juego. Básicamente, es el instalador de mods más grande que ha habido del juego, literalmente. O sea, tú puedes tener ahí 25 millones de mods y no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque es un instalador de mods. Y bueno, todo el mundo lo conocerá por el Global, Clip Between Frames y etc. Entonces, ahora te voy a enseñar cómo volver a tener eso. Y lo vamos a hacer en dos versiones diferentes que yo siento de que son las mejores dentro de esto. Vamos a, te voy a enseñar a cómo, bueno, te voy a dar, mejor dicho, la 2.204 y la 2.206. En mi caso, pues yo recomiendo volver a la 2.206 porque, pues, en mi opinión es mejor. Ahí ve tú, ¿cuál eliges? ¿Qué vamos a hacer? Te vas a ir al link de la descripción y cuando ya estés ahí, vas a descargar el archivo que he dejado ahí y cuando lo extraigas porque es un Winrar, te van, vas a tener estas cosas de aquí. Lo primero, bueno, esto no debería estar aquí porque debería dejar la página oficial mejor. Ahí está. Ahora sí, te van a salir estos 5 archivos y, pues, vas a decir qué diablo está pasando. Bueno, primero vas a tener dos Winrar de las dos versiones de John Metriarch que tú vas a poder disfrutar. La 2.204 y la 2.206. Básicamente son las antepenúltima y penúltima versión del juego. La 2.205, recordemos que es solo para celular. Y hay dos versiones de Geode, la 2.00 Beta 27 y la 2.3.0. ¿Qué vamos a hacer con eso? La 2.000 es para esta, va con GD 2.204. ¿Ok? Cuando tú extraigas esto, que lo vamos a hacer, te vas a instalar esta versión para que funcione y todo vaya bien. Y si tú quieres la 2.206, te vas a instalar esta versión en concreto de Geode. ¿De acuerdo? Así que, bueno, primero no es necesario que te metas a la carpeta de Steam ni nada. Lo único que yo creo que sí es necesario es que tú tengas Steam. Perdón, que tú tengas el juego comprado en Steam. Creo que es lo único necesario, pero puedes probar de todas formas. Voy a hacer el ejemplo con la 2.206 porque es relativamente lo mismo para la 2.204. ¿De acuerdo? Así que, bueno, estamos aquí y lo que vamos a hacer es pues extraer en, esperamos. Una vez ya esté, pues, comprobamos. Bueno, van a venir estas carpetas por defecto y, pues, tú te metes y, pues, compruebas si es el GD de la 2.204. Se va a quedar en negro por unos segundos la pantalla porque, o ves, a veces se apendeja, pero bueno. Y, bueno, aquí puedes comprobar, realmente no sé cómo comprobarse la 2.203 o la 2.204 porque realmente es lo mismo, pero bueno. Y, bueno, ya vimos que funciona, de que te metes a los niveles y salta y funciona, o sea, funciona. Ah, y otra cosa. Mil disculpas, pero es que a mí se me olvidó que yo tenía un texture pack, el texture pack que suele ocupar, en el que, pues, se me olvidó poner los archivos base. Entonces, si tú quieres quitarlo, si tú quieres quitarlo, pues, aquí te, aquí está. Pues, simplemente arrastras esta carpeta a la carpeta original de acá. O sea, acá. Lo reemplazas por esta y vas a tener otra vez los iconos de serie del juego. Pero si quieres conservarlo, pues, conservarlo. Total, está chido el texture pack. Así que, bueno, lo quitamos, cerramos. Ya vimos que funciona bien. Y si no funciona, ahí está el dilema, señores. Porque yo solo lo probé con dos amigos que les pedí que probaran y a ellos sí les funcionaron. Así que no sé si les va a funcionar a todos, pero igual se los comparto. Ojalá les funcione. Y si no les abre el juego, lo que pueden probar es que si ustedes lo abren y no sale nada, o sea, no abre, no se, no se abre el juego, lo que pueden intentar es instalar de un solo una de las versiones de las de, de las de Geo de que sale aquí. Así que, bueno, vamos a, como agarré la 2.206, vamos a instalar la 3.9.0. Entonces, pues, el proceso es el mismo. O sea, tienes aquí, aquí, a aceptar todo. Ojo, aquí mucho cuidado. Vas a tener dos versiones. La 2.04 o 2.206 y la 2.07 de tu GD nativo, por así decirlo. Yo sé que aquí, pues, en el escritorio sale que tengo la normal, la 2.11 y la 2.06, que es la que ocupo. Dejando eso de lado, vamos a instalar esto y para asegurarnos bien de que es esta, esta carpeta, lo que van a hacer, no importa si tienen Windows 10, 11 y si tienen Linux, pues, lo siento, no, 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 pues supongo que habrá, lo que sé. Bueno, se encargarán de, pues, de copiar la, esta URL, se vienen acá, pues, borran esta, pegan esta, le han instalado, esperan, siguiente, terminar. Ya se ha instalado el, vamos a dar esto, el, el GD, pues, ahora lo abrimos y, pues, crucen los dedos para ver si funciona y ahí está. Ya tenemos aquí GD, el último GD. Por aquí ya hemos terminado, aquí, aquí, cada quien puede instalar los mods que quiere, solo que tengo que advertir desde algo muy importante. Hay algunos mods que cuando tú los quieres instalar, se te peta el juego y no te deja. No importa, puede ser un modo aleatorio. Por ejemplo, yo tengo un amigo de que se quiso instalar el, el, el grandpa Demon y le petaba el juego. Y a mí no. Pero, por ejemplo, Clipity Frames. Puede ser que se te pete. O, otra cosa. Hay algunos que te salen en NA. Si te salen en NA es porque han sido actualizados. Porque este GD que yo te he puesto en la carpeta no es exactamente el último, la última versión de GD que salió para la 2.06. ¿Qué quiero decir con esto? Que es una versión anterior, por así decirlo, a la última versión que salió para la 2.06. 2.2, sí, 2.2, 2.206. Puta madre que los nombres. Entonces, si tú tienes un mod así, que no te deja o literalmente no lo encuentras en el buscador, mi recomendación personal es irte al servidor oficial de GD y ahí la gente pues te manda los links de Github en los que tú los puedes descargar y puedes meter a la carpeta. ¿Cómo se hace? Les voy a enseñar ahorita rápido, ya de un solo. Ok. Les voy a hacer el ejemplo con, bueno ahorita no hay ninguno. Les voy a hacer el ejemplo con el bot que yo uso para hacer los choques. Para que ustedes sepan hacerlo con cualquier otro. Tiene que ser un archivo punto GD obviamente. Vienen, se van a la carpeta GD, a mods y lo pegan ahí. Y pues para que no sea solo ese, pues vamos a poner, ver el info, en instalar, que está, y vamos a restar. Esperamos. Esperamos a que cargue, si se pone en negro es porque lo ves esa pendeja. ¿Listo? Y bueno aquí tenemos el XDbot, que en mi caso me pide actualizarlo. Ustedes ahí ven si lo actualizan o no. Y ya está. Esto por un lado, ¿de acuerdo? Y si ustedes tienen el Megahack V8, la instalación es exactamente la misma que tú tuvieras con, ¿cómo se llama? Como si tuvieras el GD normal. Así que bueno, le puedo decir cómo se hace, pues, para la gente que lo tenga. Pues tú te vienes, buscas tú aquí el instalador. Espera a que abra. Y aquí hay que tener, ojo, cuidado. Actualmente, ya es, ah, la bestia, eso no lo sabía. Bueno, para la 2.07 ya está, ya, por lo visto ya funciona. Pero, pues, creo que GD todavía no. Ah, mira, eso me acabo de dar cuenta jugando esto. Ojo, ojo, cuidado. Está el Megahack Pro. Cuando dice solo Megahack Pro, es para la versión actual de este momento del juego. Por eso aquí dice 2.06 y 2.04. Si tú tienes la 2.06, que es lo que hicimos ahorita, pues tú le das acá. Y como nosotros en este caso tenemos GD, pues ponemos GD. Aquí te va a salir la URL del folder de la dirección del archivo de instalación por defecto. Tú le vas a dar los tres puntos. Te vas a venir aquí y vas a copiar la URL antigua que habías copiado anteriormente. Le das enter. Esto me quedó. Ah, damn. Espérate. Ah, ahí está. Ahí está. Pues seleccionas esto. Vas a abrir. Tienes que cerrar el GD, lógicamente. Se me había olvidado cerrarlo. Ahí está. 2.206, GD, le das instalar. Esperas que se instale. La instalación del MegaHack 2.06 es exitosa. Chévere. Ahora te metes al juego. Listo. Ya está. Ya tienes otra vez mods, MegaHack y lo que quieras. El mismo proceso es para la 2.204. Si me permitís mi recomendación, no vuelvas a la 2.204. Volve mejor a la 2.06. Porque 2.204 cambia. Primero cambian las hitbox de algunas cosas en algunos niveles. Segundo, que... Ah, bueno. A no ser que tú... Bueno. Por la única razón por la que yo volviera a 2.204 y no a 2.206. Es por algún mod en específico. Que no se encuentre en la 2.206. Solo así. Así que bueno, ya es todo. Ya no hay nada más que les pueda aportar el día de hoy. Y si se preguntan cómo conseguí la copia de la 2.206 y la 2.204. Pues es muy curioso. La 2.204 la conseguí cuando recién salió la 2.206. Porque anteriormente, cuando salió la 2.206, todos los mods igual se fueron a la mierda. Y nos quedamos sin mods prácticamente. Entonces, yo en aquel momento, pues no tenía cómo subir shokies. Porque realmente yo no hago contenido de este estilo. Ahí me dicen ustedes qué tal. Pero, pues como me quedé prácticamente sin bot, por así decirlo. Pues tuve que recurrir a la 2.204. Que era ahí donde yo grababa los shokies con el ex-diode. Entonces, cuando volví, creé el downgrade. Y, claro, esa versión que yo creé... Que yo conseguí en aquel entonces. Pues es la que he puesto ahorita en la carpeta. En la que ustedes, que tienen ahorita en el WinRAR. Y la 2.206 realmente no hice un downgrade. Simplemente que tuve un choque de suerte. Que cuando salió la 2.206. Por cualquier cosa. Me anticipé a que se hiciera una siguiente actualización. Y guardé una copia de seguridad. Y, pues... Hoy todo, pues, cagado. Tratando de ver qué hacía. Pues me acordé que tenía esa copia. Y, pues, funcionó perfectamente. Eso es todo. Pues si te gustó, pues, me gustaría que le dieras pulgar arriba. Lo compartiera. Comentara si la cagué en algo. Si pude haber hecho algo mejor. Las redes que tengo. Pero todas están muertas. Menos Discord. Están abajo en la descripción. Y, bueno. No hay mucho más que aportar. Así que, bueno. Cualquier duda, problema, etc. O lo que sea. Realmente no sé si te voy a poder ayudar. Pero igual tú deja tu pregunta. Y voy a tratar de ver cómo te ayudo. O si no me puedes escribir por Discord. Que también estoy ahí. En contacto con ustedes. Les recomiendo unirse a mi servidor de Discord. Que, pues, está medio muerto. Bueno, no muerto. Pero está bien, supongo. Que, pues, están en la descripción. Así que, bueno. Ya los dejo de joder. Y, bueno. Ya me voy a la mierda. Papas. Ya me voy a la mierda. Ya me voy a la mierda. Ya me voy a la mierda. Ya me voy a la mierda.